Antes solía ser Dana Paola, ahora es solo Dana, Just Dana, y tiene canciones que a mí, o sea, varias canciones que a mí me gustaron, y como actriz sé que actuó en élite y no sé en dónde más. Yo a Dana la tengo, vos me dirás si estoy equivocado, Dana es la que le roba el noviatini. Eso iba a decir, la que estuvo en disputa ahí por Sebastián... ¿Yatra? Yatra. ¿Sí? Sí, es verdad. Yo la quería a Dana, me caía muy bien cuando actuaba en élite, y sus canciones me gustan, pero ahora me parece que la pifió con el Just Dana. Ya la habían cancelado en eso de Tini, con lo de Tini. Ya la habían cancelado con lo de Tini, y ahora la están cancelando con Just Dana, solo Dana. Es mexicana también, es verdad, cierto. Bueno, vamos con esta entonces, chat. Igual, es que hay como algunos que quieren, otros que no. Vamos a darle, vamos a darle play. Próximamente, Dana Paola al volante, si es que se rifa y si es que tiene los calzones. Si me rifo, tengo los ovarios y los huevos que se... ¡Eso, chica, mamá! Es que yo manejo. Señoras y señores, hoy, el escorpión al volante se engalana, teniendo a la mujer que todo mundo, todo México, toda Latinoamérica está hablando. Tu nombre se llama... ¡Dana Paola al volante! Bien, bueno, con Dana Paola, con dos N, bien, a ver ahí. Están aquí con el escorpión al volante. Ya lo cuadramos en Oaxaca, con unos mezcales. Unos cuantos que después de conducir, ¿verdad? Vamos a echarnos otros mezcales. A huevo. Sí, yo la verdad es que, mira, no he comido, traje una pizza. ¿Skinny bitch? Skinny bitch pizza, que va mucho con el tipo de persona que soy. Pero, a ver, ¿de qué es tu pizza? A ver, presúmenos. Pues fíjate que... No, esa no es pizza, güey, esa es una pinche ensalada en círculo. Es una tarta, eso. Sí, sí, definitivamente es una pizza. ¿Qué es eso, güey? Es una pizza de coliflor. ¡Felicidades, Dana Paola! ¡Arenaste la pizza! Gracias, es que, ¿sabes qué? Me gusta. ¿Quieres? No. Es que lo voy a pausar este video un montón de veces. Escuchame. Justo está comiendo, mirá qué casualidad. Dana, es la primera vez que la escucho. O sea, yo no sabía que ella era así, tan carismática, tan dada. Tiene pinta de ser más jortiva. Siente igual que está, como que le está poniendo mucho énfasis al acento mexicano. Como que le está forzando mucho el acento. Va, o capaz que, no sé, en élite tenía una tonada más tranqui. Ah, claro, vos la viste ahí. Yo no la vi. Bueno, yo voy a proceder a dar mi primer mordisco de hamburguesa. Del 1 al 10, ¿qué tal está? Un 10. ¿Está buena? ¿Está 8? Ah, un 8. Hay que ponernos exigentes con boom. Paula, me nace la pizza. Gracias, es que, ¿sabes qué? Me gusta. ¿Quieres? No. No, mami, ¿sabes qué? ¿Así guardas tu línea? No. Diablos, señorita. No, mami, debería, que sea de carnes frías, de pepperoni con triple queso, con orilla rellena de chocolate. Pepperoni con chocolate, no. ¿Por qué no? Mira, a mí me gusta mucho cocinar y normalmente trato de que cada vez, en lo que más gasto las metas en comida, en buena comida. Me gusta mucho, soy casi vegetariana, no como carne. Casi. ¿Y eso qué es, güey? Esto es una especie de pollo falso. ¿Neta? Sí. ¿Es como tofu? Ándale, ¿quieres probar? No, mami, yo no confío en nadie que no coma carne. No. Me voy a enojar, ¿verdad? Mira, yo soy una persona de confiar. Igual no tiene serviceta, Dana, ¿no? Mirá. Me estoy vendiendo. Se mete el dedo en la boca. Qué chido. Dana está literalmente en la misma situación que nosotros. Están reaccionando con la conquista. Yo siento que la gente y todo se mimetiza con la situación. Porque cuando empezamos, o sea, hicimos una canción antes que llegué que era la clásica, el típico clásico, y la decía la clásica. Y al principio también, ¿te acordás, Nahuel? Como que nos mimetizamos con el video. O el video con nosotros. O ellos con nosotros. Sí. ¿Igual bancás la pizza así llena de verduras? No. ¿Y la pizza agridulce, onda, la de ananá? Probé hace dos miércoles. ¿Y qué tal? Muy buena. ¿Vos sabés que a mí me gusta? O sea, no la pediría. No la pediría como para comerla en la pizza, pero me gusta, me gustó. No, pero escuchá, o sea, yo no le tenía nada de fe. Fui a comer con mi papá y me dice, pidámosle la de ananá. Acordate vos que te va a cambiar la vida. Me dice así. Le digo, bueno, me insistí, bueno. Por ejemplo, y el sabor ese agridulce me explotaba la cabeza. De una. Me explotaba. Es como cuando, no sé, terminaba de ver una buena película. Así. Pero era, o sea, no la quería terminar a la pizza de lo rico que estaba. A mí, yo banco la pizza de ananá, no la pediría como para ir a comer. Sí. Pero si alguien la pide y está la porción y quiere una porción, la banco, digamos. Bueno, bueno. A ver, seguimos viendo la gana que se limpia. Los reporteros de espectáculos, que eres a toda madre. Muchas gracias. Sobre todo los que me persiguen en el aeropuerto y me acorralan contra un basurero. Qué pedo, casi te mataban. ¿Por qué, oye? Qué falta de respeto no me vas a acorralar, ¿verdad? No, yo ya quita, te vengo, mamá. Ok, ya, ya, mira, papacito. ¿Qué no sabes que a los reporteros de espectáculos les tienes que brindar dos horas de entrevista en un pinche aeropuerto? Y si pierdes el pinche avión, ni modo, que de hacer famosa te chingas, ahí te quedas. Uno se tiene que aguantar, ¿verdad? A huevo. ¿Cuántos le diste? ¿Cuántos minutos de entrevista le diste? Dos minutos. Ay, no mames, dos minutos. Ay, no te pierdas el sombrero. Ay, yo pensé que era platanito. No. Oye, me encanta, me encanta la elegancia. Ay. Y la peluca está chingona. El zapato. Es que, güey, ¿qué pasa, güey? Yo quería platicar y desahogarme contigo, la neta. Muy bien, Ana. Yo soy, hoy voy a ser tu psicólogo. Pues, mi psicólogo va. Sí. A ver. Cuéntenme, señorita, ¿cuándo comenzó, ahora sí que su mala fama? Mi mala fama. Mi mala fama comienza unos años atrás, cuando... Ella tiene una canción, creo, creo, que se llama Mala Fama. Pero es, como parece que la hatean mucho, ¿no? O ella se va ganando. O capaz que se lo gana. Voy a buscar porque creo que ella tiene una canción Mala Fama. Debe ser que realmente no la quiere mucho y por eso hizo la canción. Pero me suena muy simpática ella. Me suena muy piola. Sí, tiene una canción Mala Fama. Y capaz que su manera de ser es esa. O sea, si a mí también me acorralan en un aeropuerto y no tengo ganas de hablar. O sea, llamamos a conferencia y lo hacemos. Pero yo estoy yendo en el avión. Aparte, voy así nomás porque voy a estar en el avión. Tengo que estar cómodo. No me jodan, no me rompan la voz. Imagínate ser famoso y que sea literalmente todo el tiempo eso. Que vos salís a la calle y ya te quieran hacer nota, que te sigan ahí atrás. Horrible. Y aparte ellos no entienden. Y después te matan porque no le diste una nota. O sea, los medios de farándula, digo. Es verdad. Bueno, sigamos. Cuando era yo una niña que aún no descubría el nivel de maldad que podía haber dentro de mi ser el día que acorralé yo a Ludovico Peluche. No acabo contigo. Nos vemos en recreo. ¿Ese ya? ¿Ese ya? Y le dije que no se metía conmigo porque yo era María Belén y venía a la tierra a hacer el bien. Después llegó Antonella a mi vida. Alguien que me traumó mucho. Porque me hacía bullying. Porque yo era fea. Después existieron, no sé. ¿Por qué eras el patito feo? La pubertad, los cirujanos. ¿Y después no? Y después te pum. Tantos años también como de acumular eso y que me he aguantado un montón de cosas. Pues obviamente llegó un momento en el que de repente escucho una palabra y pues que me enciendo. Es algo feo. Es algo feo porque básicamente yo nunca he sido culera con nadie. Más que en las telenovelas o en este caso como Lu. Que por cierto cabe mencionar que ella sí es una skinny bitch. Ahí está hablando de el papel que protagonizaba en Elite. Ah, es una skinny bitch. De una. ¿Qué es skinny bitch? ¿Una perra malvada? Sí, en Elite ella actúa de mala, digamos. Como que de la chica fresa, como dicen en México. Y le hacía medio que bullying a los otros, digamos. Sí. Era bastante mala, bastante perra, por así decirlo. Me está convenciendo, ¿no? Capaz que vea Elite. ¿Esa es de la del colegio o no? Es la del colegio, pero las primeras temporadas, míralas. Después yo creo que ya es medio... Se cae. Medio que se cae. Bien. Yo la única canción que conozco de Dana es la del sapito. No, no la conozco yo. Yo conozco mala fama, la escuché. Y creo que otra... No sé si es Troll la del sapito. Puede ser, no, tranquilo. Yo soy fanático de caer en estas cosas. Ay, Dios. Bueno, frases mamonas ponen ahí. Sí, ya caí. Bueno, ya fue. Cabe mencionar que ella sí es una skinny bitch, asquerosa, y ella es muy mala persona, pero tiene su merecido. Y yo no soy así, todo lo contrario. Pero nos regaló una escena muy chingona. La neta sí, no lo puedo... No puedo decir que no. Mira, yo me defiendo de que... Yo me defiendo, me defiendo, me sé defender. Creo que muy pocas personas tenemos... No sé, como que uno agarra fuerza y de repente dice, pues es el momento para hablar. No me importó estar a nivel nacional, ni decir, ay, esto y el otro. Porque aparte yo no tengo comunicación con ellos. O sea, yo no puedo salir del foro y decirle, oye, ven tantito tú y yo nos vemos a la salida. Eso. Ay, la milita sabía todo de Ana Paola. Pará, pará, pará. Sí, me gusta, me gusta interiorizarme. Eso también fue viral. Ella estaba como en un programa, por así decirte, La Voz, pero no sé si de México. Un talento argentino. O de Colombia, un programa de uno de esos dos países. Y como que le dijo al participante, como diciendo, si vos querés que te digan que cantás bien y no lo haces, como que yo no te lo voy a decir. O algo así le dijo, como que se la retiró y el vellito se reenojó, como diciendo, o sea, no tuvo mucho tacto al decir eso. Claro. Y ella como que diciendo, o sea, a ver, si vos no cantás bien, para mí no cantás bien. Y listo. Y tuvo mucho hate también, como diciendo que ella no era la cantante y como que estaba puntuando las voces de otro y diciendo al vellito este que no canta bien o no sé qué error tuvo. Entonces también fue bastante hateada. Bien. También decían que sale una argentina muy guapa en élite. Ah, en la de... La de Valentina Zénere. Ajá. O Zénere. Sí, que es la que hace de Nair ahora en una película. Nair Galarza. Es verdad. En Soy Luna. También la de Soy Luna es muy diosa ella. Muy diosa. Y pero no tiene vibes a Argentina. O no sé si ha vivido acá mucho tiempo o qué. Yo creo que sí, pero porque yo era de la época de Soy Luna. Entonces yo la veía. O sea, vi las primeras temporadas. Después ya me hice un poco más grande. Pero yo la veo muy argentina y es muy diosa. Muy, muy linda. Bueno, también decían que el chavo la había insultado, el chico. Bien. Bueno, a ver si vamos... Con Ludovico, ¿no? No pude decirle, oye, es un maldito desgraciado y jalarle el pelo y así. Pregúntale a Eugenio Derbez si yo le jalaba el pelo de verdad. Y él dice que sí. Pero el punto es que era mi única oportunidad. Fue un momento más bien. Fue como una voz hacia muchos años atrás de haber dicho que sí, que no, que soy, que no soy. Y soy una mujer muy auténtica. No me hagas enojar. Pero creo que he sido muy honesta siempre. Y nunca le faltaba el respeto a nadie. Entonces, pues yo creo que viene por ahí. Y no sé qué opina el público, pero ya no voten por él. Se la tiró. A ver, vámonos por partes. Como dijera Jack el estripador. Fue un pinche show armado por el pinche programita este de la academia. Nah. No, fue verdad. O sea, no fue para show. La verdad es que fue muy... No crees. Muy genuino de mi parte. Yo sé. Yo sé que fue genuino porque obviamente no te vayas nada contenta. Tira un aire a Ariana grande. Pero obviamente esos güeyes... Es como manejar como la pinche psicología, cabrón. Voy a decir algo. Es como estar en un pinche reality show y poner así. Ah, tú sabes qué harás con esta pistola que voy a poner aquí. Claro, pero es que a mí me enseñaron el video ese día. Entonces yo dije... Y si traías el retiro. Aquí lo traías, ¿no? Yo dije, no voy a empezar el año mal, amigos. No, 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 no. A partir de este domingo no tienen una crítica de parte mía. Creo que no la necesitan. Ya son muy artistas y muy inteligentes y muy maduros como para recibir una crítica. Así que a partir de este domingo retiro mi crítica tanto para ti como para Francel. Es muy frontal. No mames, es que pinche Donato. Te la tira así de una, sin miedo al éxito, te la tira. No, y es que dice ella que, bueno, vio un video, parece que la habían insultado o algo. Y bueno, ahí dijo, ya está, murieron para mí. Sí. Aparte, si vos estás contra Dana, Paola, si ya está pegada, no podés vos intentar compararte. Cuando esté en su nivel, ahí sí, matala. Pero mientras, pues si no te pasan estas cosas. Aparte, es la jurado, jurada. Pero, o sea, re mal del vaguito. Si yo voy a una competencia, no me la voy a agarrar con el jurado porque sé que no me va a terminar yendo bien. No fueron al profe de lógica los chicos. Mira, apareció una Dana en el chat. Ah, mira. ¿Será Dana Yastana? Bueno, seguimos, seguimos. También ya se pasó de lanza con el pobrecito niño tan pendejo. Me voltearon la tortilla. No mames. Ahora resulta que el niño pendejo no se podía defender, ¿no? I'm just saying. I'm just saying. Mira, el punto es que ya está, ya fue, ya pasó. Porque ahí está Mada Ramones sosteniéndole el pinche micrófono. Por dos. Por dos. Él sabe traducir muy bien. Por dos significa que él piensa lo que tú piensas. Hay stickers, ya tengo yo los stickers, los memes, la canción. No mames, la canción es la pinche máxima. Hay que escucharla, está padre, es un pinche rolón la neta. No la tenía preparada, pero... Ahí le bajamos un toque porque el copyright hace lo suyo. Después Nahuel mostró una foto de Dana Paola actual, porque esta chica también tuvo un blow up impresionante. A ver, a ver. O sea, sí, de un día para el otro. No sé cuándo será. Si queremos calar ahí nomás. Sí. No sé cuándo será este video, pero así, de un día para el otro, tuvo un blow up. ¿En serio? Igual ella dice que pasó lo de esto, que cuando ella era chiquita le mencionaba a Derbez. Y también, o sea, ponía actualidad. O 2024, mejor. Y dijo las operaciones y demás. Si ponés 2024, solo tenés que poner Dana. Banco, banco, banco total. ¿Ves? Está cambiadísima. Y no sé de qué año es el video este que estamos viendo, pero... No sé si tanto glow up. No sé qué opina el chat. Para mí ella era muy linda antes también. Está más Merlina, ¿o no? Merlina Adams, total. Sí, se oscureció. Sí, completamente. Hace cuatro años el video. Ah, cuatro años. Sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. La que estamos viendo es más o menos de la época de Yatra. Y esto, sí, definitivamente. Ahí se parece mucho a María Becerra, ¿o no? Sí, tiene... Un aire. Igual como que se... No sé si se puso algo de mandíbula acá. Tiene como mucho, ¿no? La bichectomía. Esto, sí, mucho, mucho. De más. Ese quién es el de saco amarillo, ¿sabés? No, no sé quién es. Dana Paola y Alex Hoyer para despedir el año. Bueno, debe ser su novio. Estaba mejor antes, se descuadró toda. No, bueno. No hablemos de cuerpas. Igual yo, para mí antes... O sea, no digo que ahora sea fea, es re linda. No quiero meterme con Dana Paola, Dana. Porque después, no sé, te hatean. Pero para mí antes era muy linda también. Sí, bueno. Es que antes creo que vive... Es que Dana creo que vive en Miami en la actualidad. ¿Pero qué tenía que ver? No entendí qué tenía que ver. Creo que responde algo de más arriba, supongo. Ah, 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 ah. Bien, 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 bien. Perdón, no dije nada entonces. Sí, adelanta, adelanta un poquitito. 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado a otras cosas. No, vean. Pero la, güey, ¿has soltado a alguien? Yo también. Yo una vez le di una... ¿Te acabaste putazos con él? Sí, sí, con una niña. ¿Por qué? Tenía yo... Mira, fíjense qué peleonera era yo, ¿eh? Yo tenía nueve años y estaba yo grabando una telenovela. Y una de mis compañeritas... ¡Nueve años! Y una de mis compañeritas me empezó a decir que yo era horrible, que era una burra. Estudiábamos dentro de las novelas, pues, porque obviamente íbamos a la escuela, pero íbamos solamente a prescriptar exámenes y nos mandaban un maestro. Entonces ella una vez me empezó a decir, y ella era como tres años mayor que yo. Iba obviamente tres años en otro grado. Y me empezó a preguntar como... No sé qué cosas de historia, una cosa así. Y obviamente yo no respondí porque yo no sabía. Ajá. Entonces me dice, Ash, eres una burra y no sabes nada. Y yo le dije, ah, con que soy una burra y no sé nada. Y aparte estás horrible. Yo no sé por qué eres la prota... Ah, me dijo, yo no sé por qué eres la protagonista, no sé qué. Eso es envidia. Y agarré. Total, ¿no? Le dije, ¿cómo me dijiste? Y que, mocos, que le meto una cachetada. Ah, le metió un bife. Mandaron a llamar, obviamente, a la productora, a la televisora, diciendo que por qué yo a mis nueve años estaba golpeando a mis compañeritas. Oigan, desde chiquita me defiendo. Es cierto que a la niña que le rompiste su madre en el CEA ese día fue a pinche Belinda. ¿No le diste la cachetada? Ah, no, no. Ella ya no. A Belinda también. No, fíjate que de hecho yo no la conozco. ¿Neta no la conozco? No, ya en mi vida la... No, te lo juro. ¿Y por qué te rivalizaron con ella? Pues porque a la prensa le encanta hacer... Mamada. Le encanta hacer desmadre. Hay algo muy chistoso que me pasa y la verdad es que yo respeto a cualquier mujer en la industria, en el sentido de que creo que las dos crecimos haciendo novelas en México. Tenemos una cantidad de fans muy parecida. Y en lugar de crear rivalidades, eso déjenselo a Paulina y a Thalía. O sea, ya estamos en el 2020. ¿Eso es para chavarrucas? Sí, entonces yo creo que ese tipo de rivalidades ya no van. Esto como que ya pasó de moda, ¿no? Y si hacen un dueto Belinda y Dana Paola, ¡pum! ¿Por qué no? ¡Guau! ¡No mames! ¡Soy un puto genio! ¡Gracias de nada! Yo no me metería con Dana Paola. No, es brava, ¿no? Es brava, brava. Yo prefiero, no sé, alejarme, tranquilizarme y chao. Sí. Yo cada vez que como me queda colgando la cebolla. Así como un fideo, ¿ves, todo? Y bueno, ¿cómo así, amigos? Tengo mala suerte, además. Hay gente que tiene mala suerte con la comida, yo. Yo soy de las personas que come y le queda todo... Y le queda tipo la cebolla, la lechuga y en todo lo siguiente. O como torta y me queda merengue. Siempre me queda merengue. ¿Vos sabés que yo tengo un trauma, me hiciste acordar, con la Fanta? Porque yo de chica siempre era de que no me gustaba estar sucia. Y yo le veía a mis amiguitas que corrían todos lados y estaban todas roñosas. Y yo siempre comía con la servilleta. Y no podía tomar Fanta porque era el miedo a que después me queden los bigotes, el bigote naranja. No, no. Porque nunca faltaba la nena, la nena que tomaba Fanta así. Y tenía el bigote naranja que yo me moría. Entonces prefería no tomar. Y al día de hoy yo no tomo Fanta. Aparte, los niños no tienen bigote hasta que toman Fanta. Claro. Y le salen ahí los pelitos así, los bellitos. Y es como un... Mini payaso. Claro, dos liñitas así naranja. Y yo no sé si no se daban cuenta. Realmente yo no podía entender cómo ellos no se daban cuenta que tomaban Fanta y les quedaba la cara así. O que jugaban y estaban todos enchastrados y con remera blanca yo no podía. Claro, vos tenías traumadísima. Y hasta el día de hoy yo no tomo Fanta. Por eso. Por eso. Por el miedo de que después... Claro, vino tampoco porque te queda también a ver todo. No, el vino sí. No. El vino sí. Eso sí. Bueno. Me gusta, cada vez que me va cayendo mejor ya esta chica de Ana Paola, que no la conocía y que sí vi que la tenían muy jeteada. Pero la verdad que me está cayendo muy bien en esta entrevista. No sé vos si tenías ya un parámetro. Mejor que te caiga bien a que agarrarte la condana. Olvidaste, ¿no? Fue de pillo, fue de picarito eso. Bueno. A ver, ¿qué dice? Estoy en la playa pisteando y viéndola con Kisa. Dice Kikiriki. Qué bueno. Mándanos una foto, amigo. Mándanos una foto de la playita. Porfa. Bueno. Yo tengo un humor bien nacido y tengo un humor muy negro. Y la verdad es que muy poca gente conoce esa parte de mí. Pero, pues, depende también de mi mood viviendo del día, ¿no? Ajá. Pero cada vez que, pues, estoy como en la fiesta o algo así, empiezo a imitar. Entonces, eso lo tengo que hacer contigo. ¿Sabes hacer impresiones? Imitaciones. Entonces, una de las imitaciones, o sea, me gusta cantar como Britney Spears o, no sé, como Cristina Aguilera, lo que tú quieras. Pero, me sale muy bien imitar a mi querida Belinda. Échale, échale. No. ¿Qué quieres que te diga? Algo que te haya dicho en el carpool. A ver. Este, no soy la del mundo de caramelo. No, yo no soy esa. Yo no soy esa. Yo soy la otra. ¡Vos mami! No soy yo, ni ella, ni el diario de Daniela. No soy ella, ni rebelde. No soy yo, no soy yo. No me confundan. ¿Qué pido, güey? ¿Se tragó a Belinda? No es doblaje, no es doblaje, es lo que está haciendo. Yo, la verdad, como, me mando, como siempre. No, esa no me salió. No, pero, espérate. No, así te sale muy cabrón, güey. Yo canto de todo, de todo. Me encanta el hip hop, el cartel de santa. Me encanta de todo. Yo canto de todo. ¿Has sido lo de Belinda? Es medio exagerada. Desde siempre me encanta Aileen Biscuit. Me fascina desde chiquita. Yo andaba en patineta. Me sé cuando la hace. Pásale. Pásale, estás guapa. Pásale. ¿O qué otro? Elé. Yo, como profesional, me aprendo la canción de un artista. Pero si me tengo que aprender una canción, me la aprendo porque soy una persona profesional. Sí, pero pará, tiene menos pulgas que Lassi y Belinda también. Es peor que Dana. No le cabe una. O por lo menos todas las imitaciones que hizo, bardea. Dana bardea. Dana. Odeja así. Perdón, Dana no, Belinda. Bardea. Yo, la verdad, no la conozco mucho a Belinda. Pero tiene pinta de que es como Dana, que son del mismo estilo. Y por eso también capaz que la rivalizan. Sí. Bueno, pregúntenme en su Instagram. Dana. Así, Dana. Just Dana. O sea, Dana nada más. Solo Dana. Solo Dana es como decir la clásica digital. O sea, no es radio la clásica. Claro. Es la clásica digital. Bueno, y de... Es como cuando yo digo mi nombre. Solo Gal. Solo Gal. Bueno, su Instagram es Gal Tuj. Igual estaba por ahí en el chat. Gal Tuj. Ya lo pondrá igual después, Nahuel, de nuevo, para que lo tengas. ¿La han empezado a seguir algunos? ¿O no? Sí, me empezaron a seguir. Ah, bien ahí. Bien ahí. Bien chat. Bien. La gente de la Conquisa, bien. Bien. La Belinda también es un desmadre. Pero sí, la Belinda es más desmadrosa. Bien. Qué complicado cuando estás al aire comiendo, obviamente, y se te infla ahí el pechito. Sí. Ay, Dios, qué mal la paso yo. Con la coca encima. Sí, sí. Yo la paso re mal. Bueno, aparte, no sé cómo salir, digamos. De una. Como que yo estoy total confianza, ¿no? Pero me cuesta salir. Dile a la lluvia que en Guanajuato necesitamos lluvia. Bien. Bueno. Miami, Coral, Springs y Ciudad de Nueva York. Hablando. La gente habla en el chat, pero porque sí, digamos. Un poco de que me gustaba y que era de Boquita. Acaba de terminar el partido y ganó 3 a 0 contra Central Norte. Ah, de Salta. Dato. Dato. Sí, sí, sí. Y Dato, si San Martín gana, juega contra Boca. Ah, Copa Argentina. Copa Argentina. ¿Con quién vamos? Ah, con Almirante Brown. No, tenemos fecha todavía, ¿no? Alfred, me estás diciendo que lo más posible es que juguemos el 10. 10 de abril. Bien. No, en lugar tampoco. Hay que viajar. Claro, ojalá juegamos en Santiago. Qué lindo sería. No creo que llueva. Que no nos manden a jugar a Mendoza, nomás, que es lejísimo. Bueno. Seguimos, seguimos. Perdón. Pequeño fragmento de deporte, porque nos gustan los deportes los tres. Sí. Al chat también le gusta. Ya fue. Siga, siga. Hicieron un meme maravilloso de que éramos las cuatro jueces, no sé qué, como de... Éramos como las de Mean Girls, que éramos Lolita Cortés, Belinda, era... Niurka y yo. Las cuatro jinetes del apocalipsis. Mira, aquí está primero, Dana Paula diciendo, ¿así no soy culera contigo? Luego, Belinda, de, yo como soy profesional, me aprendo la canción de un artista. Ahora, Lolita Cortés. Lolita Cortés sería, es una canción de Paulina Rubio. Bueno, no la sé imitar muy bien, pero dice, ¿qué es más fácil que una canción de Paulina Rubio? En Niurka era, I'm sorry for you. Tú fuiste con tu compañera y la hiciste así. ¡La hiciste así! Entonces ya, hicimos frases muy icónicas, amigos. Qué chico de... Échate la de... La de... Thank you, Nets. Thank you, Nets. I'm so fucking grateful to my... Te están diciendo que te pareces a Ariana Grande. ¿Qué pedo? ¿Ves? Es lo que vos había dicho. Amo a Ariana Grande, fue mi artista más escuchado del año, la verdad. Dana Paula en telenovelas, Dana Paula en la academia. Igual sí. Eres burbuja emputada. Cuidado, ahí un lado. Actúa normal. Para, pausa, pausa. ¿Qué onda, chat? ¿Qué onda, chat? Me están quitando la fidelidad. Porque la gal dijo que es de Boca y ya pone, Alfredo, vamos, Boca. Kikiriki pone, soy de Boca desde la cuna. Pará. 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 No, me parece muy bien. Me parece muy bien. No, los hombres infieles no tienen que parecer muy bien. Pero aclara, Kikiriki igual, pero el santo de San Martín tiene mi corazón. Bien, bueno, banco, banco. Pero bueno, Boca desde la cuna ya ponen ahí arriba también. A full, a full la gente. Nahuel, ¿de qué es? Porque veo que se ríe mucho. De San Martín siempre. ¿De San Martín? ¿Solo San Martín? La radio es muy ciruja. Es muy... No sé, debemos ser 20. Sí, que tienen un vaso ahí. Dije, no, lo toco por la jugada. Los vasos los regalé yo. Era tipo, fue un regalo de mi mamá que uno probó de una cerveza. Estaba en mi casa sin usar y los traje a la radio, digamos. De una. Debemos ser 25, ponerle en la radio. 15 serán de San Martín. Mira, y pura rivalidad con los DECA, ¿o no? No, no, no. Somos en San Martín nada más. Es que, por eso, yo creo que San Martín no tiene rivalidad. Digamos, San Martín es lincha de San Martín. El que es de Atlético es más anti-San Martín que hincha de Atlético. Me di cuenta en el programa del jueves porque estuve operando el programa de Atlético. Y hablaron de San Martín. Y hablan mucho de San Martín. Al contrario, nosotros en la taberna no hablamos de Atlético. Claro, es que no. Bueno, Cunco, puro boca y San Martín, ya sabes Cunco. Igual yo nací en las gradas. ¿Qué? ¿En las tribunas? En las tribunas. Ah, mirálo vos. Qué ciruja, dice. Así se le llama comúnmente al hincha de San Martín. Por sus orígenes humildes. Es como el... El equipo del pueblo. El equipo... De barrio. Exacto. Antes, cerca de la cancha, había un mercado. En donde había muchas personas de bajos recursos que trabajaban en el mercado. Cercano a la cancha y todo era hincha de San Martín. Sí. Y contrariamente al decano, que le dicen los pitucos. Porque era la clase alta la que... O sea, cuando se inició esto, ¿no? Se inició el fútbol hace más de 100 años. La clase alta era la que iba a apoyar a Atreigo. La que lo iba a alentar. Era como... Tenían que ir de traje, bien vestidos. Y a la cancha de San Martín íbamos como podíamos. Ya hace 100 años. Y seguimos yendo igual, ¿no? Y sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Pero porque es el equipo del pueblo. Esas son las diferencias entre San Martín y Atlético, básicamente. Boca también es muy pueblo, ¿no? Sí. Boca también es muy pueblo a comparación del millonario, del River. Claro, que son más cheto, más... Voy a decir River y ya te imaginas clase social alta, etc. Pero aparte te das cuenta por el barrio donde están ubicados los estadios. Sin dudas. Sin duda. El barrio donde queda River es impresionante. Es... No sé... No sé si... Y el estadio también. Sí. Pero no sé si... No sé. Leonardo DiCaprio debe vivir en un barrio menos feo. Perdón, más feo que donde está la cancha de River. Es más, al frente de la cancha de River hay una concesionaria de autos importados. Claro. Sí. Y Boca es más de barrio. Sin duda. Cuando nosotros tuvimos con... El único lugar, cuando fuimos a ver River a Peso Pluma, yo en el único momento que me sentí que estaba en Tucumán fue cuando fuimos a... En La Boca. Yo sentí que estaba en el barrio de Ciudadela. Es muy parecido a la cancha de San Martín, a todo el barrio de la Ciudadela. Puede ser. Yo fui cuando fui con el colegio y volví a Buenos Aires el año pasado y tenía muchas ganas de volver. Nunca entré a la cancha de Boca. Me quedará pendiente. Pero en sí, La Boca, el barrio, me gusta mucho. Sí. Y parece que abrió un bar nuevo del Diego ahí. Sí. Que también quiero ir a conocer. Está muy bueno. Fuimos. ¿Fueron? Sí. Es a cuatro cuadras, por ejemplo, de la cancha de Boca. Es del Caminito. De Caminito. Una cuadra del Caminito. Es la misma calle del Caminito. Debe ser 50 metros para acá. Y ahí está el Diego. Nos sacamos fotos. Nahuel se pidió... Todos pidieron, las chicas pidieron la que se llamaba de Boca. Ajá. Porque tiene muchas cosas de Boca, está en el barrio de la Boca y demás. Y con Nahuel no, de Boca no, de las otras. Yo pedí una campeón del mundo. Una campeón del mundo. Yo una Surry, que era una hamburguesa, digamos, que tenía con temática. Muy bueno. Bueno, sí, seguimos, seguimos. ¿Cómo va con su hamburguesa? Bien, muy rica. Voy yo como lento. Yo como bastante lento. Yo le meto nomás. Pero está bastante rica, me gustó. Bueno, bien ahí. Bien ahí. Sigamos nomás. Soy en Team Vodka, dice. Ya la cagué, espérate. No, préndeme porque... Coqueteale, coqueteale a la oficial. Así. Luego no te pasa si de repente dices, estás atorado como en una situación un poco bochornosa. Yo saco la tarjeta roja. Cara de celebridad y haces... Una vez me pararon por exceso de velocidad. Entonces, una vez que me pararon, de repente dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, la cadena. Se baja y me dice, mire señorita, aquí tenemos una situación. Usted acaba de rebasar el límite de velocidad. La voy a tener que multar. Y me dice la regia. Le dije, ay, oficial. Fíjese que no soy de aquí, soy de Monterrey. Y le pedí prestar la camioneta a mi prima. Entonces, pues la verdad es que no me lo sé. Yo es la primera vez que vengo a la Ciudad de México. Me encanta, pero la verdad que no. Y se me queda bien. Me dijo, entonces la camioneta no se guía. Y yo, no, me la acaba de prestar mi prima. Porque fíjese, la acaba de dejar el novio. Entonces, le eché un choro. No, le cambió el tono. Yo hacía eso cuando quería ir a un boliche. Y era más chica, era menor de edad y no tenía el documento. Era la típica, no, que no soy de acá. Yo soy de Buenos Aires y quiero conocer boliche. Pero cambiabas el tono. Y es que pasa que en Tucumán, es como dice lo del chat, yo no tengo tanto acento tucumano. Entonces, era como, o decía, tipo, estoy con mis primas y yo no soy de acá. Tiraba un par de S de May y ya está. Claro. Y pasaba. Una S tiraba. Pero yo creo que pasaba porque ya, por loca, digamos. No porque realmente me crean. Por intensa. Claro, porque aparte debe ser súper común, ¿viste? La de perder el documento, no tengo, no soy de acá. Sí. No, es que aparte, después si vas con la buena, pasa. Me he hecho alguna vez con Alfred. Alfred es chiquito, ¿no? Iba, vamos a la cancha y no dejaban pasar a menores. Él era menor. Y me dijo, no, yo vengo con él. Es mi tutor. Eh, pará. Igual me dijo el policía, ¿con usted viene? Sí, sí. Le digo, yo tenía 25, poné, y Alfred tenía 17. Entonces, me hizo acordar eso, una situación muy graciosa. Pero no lo dejaba pasar la policía. Dice, no, no sos menor. No, pero ahí está mi tutor, dice. El típico. Bueno, a mí me pasó también que los viajes, cuando voy con amigas, sobre todo a la costa, que van gente de muchas provincias, me gusta mucho como que decir que soy de otra provincia. Y siempre suelo ser santiagueña, porque el acento santiagueño me sale bastante bien. Entonces, ya que estoy con un par de copas de más, es como que empezamos a echar muy ya con que somos, que soy santiagueña y soy la amiga santiagueña. Y es muy divertido, me cago de risa. Empiezan los chistes incluidos a los primos. Y ahí empiezan los chistes, incluidos a los primos. Déjenme ir. Dije, mira que no tengo mucho tiempo. La verdad, mi prima está muy mal, no sé qué. Y se me queda viendo. Me vio como tan angustiada, en el sentido de que no sabía yo disque manejar en la Ciudad de México, pues me creyó amigos y me dejó ir. Ay, gracias. Eres lo máximo. Quien se vuelva a meter, quien se vuelva a meter con la paola, se mete conmigo. Les voy a mandar al escorpión, yo nada más les digo. Vuelvan a colalarla contra la basura, vuelve a decir un participante, una pendejada y le rompo su puta madre. Ya oyeron, ¿eh? Ya oyeron. No te voy a dar mi crítica, porque no la mereces. Así no soy culera contigo, escorpión. No, no, no. Oye, ¿cuándo vamos a verte cantar la banda? Así, pero aparte del escorpión dorado, ya sin el disco. Fíjate que me gustaría, o sea, me gustaría hacer una colaboración con alguien de banda, Why Not. Con Christian Nodal. Sí. ¡En exclusiva! Hay una canción de banda también que me gusta un chingo, la de... Ah, pues ya la tengo. Que soy mucha mujer para ti, por mí que sigan diciendo misa. Si quiso el destino, que estés tú conmigo, para qué meterse en mi vida. Que soy mucha mujer para ti, más no saben cómo tú me mimás. Sé que no eres un santo, pero así te amo. Y por ti doy lo que me pidan, serás mío. Así digan lo que digan. La verdad que cantamos muy bien. Y siguen, se enganchó. Esa quería cantar. Ah, sí, sin duda. Para, para, banca. Dice, a mí me agarraron en el motel y le dije que era mi prima, no funcionó. No, Víctor, no funcionaba. Creo que así no era, Víctor. No funcionaba así, brother. A no ser que estés en Santiago. No, puede ser, puede ser, puede ser, sí. Sí, insisto, cada vez me cae mejor, Dana. Quiero que, Nahuel, subí todo, ¿no? Eso demora, ¿te acuerdas? Subimos 55.000 videos por subir. Bueno, canta increíble, dice Gabriel. Sí, me llamó mucho la atención su manera de cantar. Porque hoy en día ya, con esto del autotune y demás, ya hay pocas personas que pueden lucir en un vivo. O sea, no en un vivo, sino en un, en una entrevista que va en un auto. Una acapella, digamos. Claro, es difícil. Bueno, seguimos con la Dana, seguimos con el escorpión. En este formato, en el auto, que está muy bueno, me encanta. A mí en Los Ángeles están haciéndolo. Y no tiene, no tiene, así, el escorpión tiene una súper camioneta que te hace masajes, las nalgas, mientras, él siempre le pone a los, ahora creo que es lo más nuevo, ¿no? Le dice, mirá, va a sentir algo. Le activa y se le empiezan a mover las nalguitas. Y cuestión de que no tiene luz. Ha visto que está con el flash y... Igual la Dana es una crack, no le interesa eso. Ha visto que algunas actrices y modelos, si no tienen la mejor iluminación, no te salen. Es como que son más fifí, digamos. Exacto. La Dana podría estar tranquilamente comiendo acá con la Conquisa y no usó servilletas, ella. No usó. Pero comió pizza de brócoli. Y esa la baja. Esa baja, red flag. Red flag. Pero tuvo de ahí, todas son green flag. Ponele. Bueno, sí, seguimos, seguimos. Quedan cuatro minutitos. Mira, los Simpsons rompiéndose en su mano. Ay, este no lo había visto. Ya déjalo, ya déjalo, que se le van. Mira, ya aquí estamos como babosos dando vueltas. ¿Ya olvidaste lo que me hizo Ludovico Peluche? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice el texto? Dice, ¿ya olvidaste lo que le hiciste a Ludovico Peluche? Ándale, para que veas que siempre ha sido así. Pues no, no lo he olvidado, amigos. Dana Paola es todo lo que busca un reclutador de recursos humanos. Una persona de 24 años con 20 años de experiencia. Muy bueno. 21 este año, por si no les había quedado. Es que empezaste como cuando tenías dos meses. En la cuna. Pues sí, la verdad es que sí. Pues aunque le duela. Mira, ¿por qué dicen que soy tan dramática? Pues sí, porque llevo toda la vida interpretando drama y llorando cada 13 minutos. Aparte, vos viste lo que son las novelas mexicanas. La Rosa de Guadalupe, que es la máxima dramatización que uno puede hacer. Sí, sí, sí. Y suelen ser así. Aparte, las novelas en general tienen mucho de esto. Porque te tienen que cautivar todos los días. Pero las telenovelas mexicanas son más dramáticas. O sea, vos comparás una Rosa de Guadalupe con, por ejemplo, una Floricienta. Que en sí Floricienta ya es Cris Monera. En sí también es dramática. Sí, le mete mucho humo, sí. Pero la Rosa de Guadalupe es todo... No, qué... Es mucho drama. ¿Ella, Dana, es la que hacía de Negranieves o no? No, no, no. No lo ubicás, ¿verdad? Ubico el... El clip. El clip. Nosotros lo vimos hace poquito. Ah, no, ubico el video de la Rosa de Guadalupe. Yo veía, ¿o no? No es de la Rosa de Guadalupe. Creo que es de ahí. Por eso, yo no sé si era ella porque le dice... Ella le dice a la abuela, no sé, creo que era la abuela. Le dice, mira, me vestí de Blancanieves. Sí, yo vi el... O sea, no vi el clip, vi el... Vi el capítulo completo. Ah. Yo dije, bueno, vi el meme. No, no. El capítulo. Que era la prima linda y la prima fea. Sí, era una morochita y una rubia. Era una morochita y una rubia. Así era bien. No sé si era fea, pero era negra. Yo era fan de la Rosa de Guadalupe. Se tentó. Sí, se tentó. No, él arranca y no para. Pero, no, yo era fan de los capítulos de la Rosa de Guadalupe. Hasta el día de hoy, si estoy en TikTok y viste que hay veces que te aparecen los capítulos, me prendo y sigo viendo. Bueno, a ver, Fénix dice, yo a la Dana la llevaría a comprar un elote con chile. Que el elote es el choclo, ¿no? Sí. Creo que sí. Con chile, que es con picante. Y Kikiriki dice, yo a Gal le invitaría sus primeras o sus primeros dorilocos cuando llegue a México y su coca cero, obvio. El doriloco creo que es el paquete que lo abren de costado y lo llenan como de cosas. Ah, el que lo llenan de salsa. Siempre quise probar eso. Creo que es eso. Y bueno, mira. Siento que sería muy, o sea, como que no aguantaría tanto picante. Me gusta el picante. Sí. Pero me da, o sea, como que me da muchas ganas. Yo veo los TikTok de una mexicana que come, que dice, creo que todo el tiempo chida, chida o algo así. Está chido. Y le pone que la salsa valentina, que el polvito ese rojo, que vos decís, o sea, yo no lo pruebo y ya me está picando, pero termina siendo toda una mezcla que te dan ganas de probarlo. Sí. Yo sería el que le dan recién la cosa y se le caen los dos pasos, digamos, a la mierda y todo. Claro, no, y aparte te enchastras todo. Yo nunca me pediría a esto en la que se llama como el que no es la mayonesa, en esa hamburguesería. Ajá. Bueno, que te venden esa que es una montaña de queso cheddar. Ah, de queso cheddar. Yo no la usaría ni con guantes porque no me gusta ensuciarme las manos, no me gusta, me molesta. Yo la probé, la probé, por suerte con mi hermana, porque era un hinchastre. Sí. Pero cuando la hamburguesa esa se enfría es como que el queso se solidifica. Entonces no termina siendo tan, tan, tan hinchastroso, pero yo sería para comerlo sola en mi casa y chau. Como primera cita, nunca. ¿Te imaginas? No, no, horrible. ¿Te imaginas? Todas las manos así, la boca acá, chorreada. No, y después que, o sea, yo me imagino salir con una persona. Sí. Primera cita, yo con mis traumas de la Fanta y el bigote. Y que te diga, o sea, que él pida, escucha, él pida, dame esa que tiene mucho cheddar y con qué bebida vas a tomar, una Fanta. No. No, me voy a mi casa. Trauma. Que diga fantástica, una fantástica. Una fantástica. Una fantástica. Lo fantástico tomamos Fanta, obvio. No. No, yo creo que es como mi tope, como para decir, hasta acá llegué. Bueno, capo, ¿sabes qué? Me llama mi papá. Tuvo un accidente. Sí, una urgencia, de último momento, perdóname. Me caes bien, ¿no? No soy vos, soy yo. No soy mi papá. Ya llevamos seis horas al aire. Opa. Está loco. Muy groso. Bueno. Se debió la conversación, sí. Pero hablamos de comida, de todo. Aparte estamos comiendo. Bueno, sigamos con Danita. Tú, tú. Bastante bueno está este video. Solo Danita. Y eso de ahora llora, ahora ríe, y ahora vuelve a llorar, y ahora vuelve a reír. Entonces eso. Neta, ¿qué onda el talento que hay dentro de la academia? ¡Ah! ¡Gracias! ¿Qué onda cree eso? No, te lo juro. Te lo juro. No es porque quiera hablar bien o nada. Estás hablando de Arturo López Gavito, ¿no? Ah, no, claro. Mi respeto es para mi Arturo. No, pero dentro... Porque fuera de ahí no encuentro talento. Hay una chica que se llama Angie. Una chica que se llama Angie. Jovencita, bonita, que no se mete con nadie. Talentosa, canta precioso. Y es una mujer que admiro un montón. Y yo creo que ella va a ganar la academia, la verdad. Está arreglado. En la exclusiva. Danda Paola ya anunció con quién está teniendo que gana la academia. Bueno, hagamos apuestas. Yo digo que vas de entrar a concursar tú. Yo digo que la gana da el Ramón. Para. Dos segundos. Quiero leer un poquito el chat. Dice, pobrecita Gal, tranquila, eso le pasa a cualquiera. ¿Y no haces Twitch, Kunko? Me preguntan, sí, estamos en Twitch también. Ustedes pueden ver el canal. De Twitch que está abierto. Pedí la pausa porque no puedo más. Tengo acá la hamburguesa. Y quiero un poquitito de coca cero. Igual creo que se refiere a si tenés un canal de streaming y lo haces a par. Ahí está, gracias. Sí, gracias. Sí tengo, pero no uso. A ver, voy a contar algo, voy a confesar algo. No la quiero hacer más larga la reacción, pero les cuento porque aquí hay siempre confianza. Yo tengo Twitter, más no lo uso como los periodistas. Porque no soy periodista de Twitter. Pará, Twitter, Twitter. Yo no lo uso como, porque yo soy periodista, si se quiere, si es que soy, no lo ponele, pero de medios. Entonces, si vos querés ver algo mío, lo vas a ver en la clásica. Mismo caso Instagram, mismo caso Facebook. Yo no trabajo por mi cuenta, sino para los medios. O sea, yo necesito que salga en un medio lo que yo haga. No intentar lucirme yo solo. Y siento de que aparte de esas personas no tienen un más allá. Entonces, decido no hacerlo. Nada más. Y el tweet, todos los ámbitos. Así que, si ustedes me van a ver, es probable que no suban muchas cosas de la radio. Pero van a ver mi vida, lo que yo subo y demás. Pero en la clásica digital van a ver todo lo que yo hago. Y no hace falta ir a otro lugar. O la página Ciervoja, por ahí. Nada más. Siempre me ha gustado la versión, el versión oficial que está. ¿Qué? ¿Toma mucha coca allá, Cunco? Pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Vos tomás mucha coca? Yo tomo mucha coca, cero. Claro. Bueno, pero duvente. O sea, yo me puedo bajar una coca de dos litros así en un momento. Como si fuera agua. Por eso, igual estoy como que disminuyendo mi consumo de coca porque después no duermo. Como que estoy muy acelerada. No, ¿en serio? No. Y eso que es sin azúcar, imagínate. Si le das una con azúcar. Claro. Pero tiene cafeína. Ajá. Entonces, no duermo. Me quedo como muy activa. Y espero el fin de semana para el asado con la coca. Sí. Y ahí en mi casa abren, o sea, siempre tienen coca cero guardada para mí. Y es el domingo de asado, abrí una coca cero. Y lo mejor que me puede pasar es que sobre de esa coca y yo me la escondo en la heladera. No, no. Obvio que no, no la tomé otra. La coca con 20, 30 minutitos de freezer. O sea, después de estar en la heladera. Cuando está, viste, como granizada. Sí. Qué rico que es. Y también es como que hay veces, en momentos random, que me da sed de coca cero. El otro día fui a jugar un mixto, un fútbol mixto con mi hermana. Sí. Y yo me había olvidado del agua y tenía tanta sed, pero no sed de agua, sed de coca cero, que justo paramos en una estación de servicio cuando estábamos volviendo a Carganaste. Le digo, Lara, no puedo con esto. Me bajé y me fui a comprar una coca cero. No, igual banco, banco totalmente. Es como sed de eso, ¿entendés? Sí, bueno, a ver, vamos a ver, jefe Nahuel de coach, invita a Gala a tu programa junto con Pancito Bimbo. Sí, podría ser. ¿Te gustan los videojuegos? También te preguntan ahí. La verdad no sé nada de videojuegos. Cosas otakus. Sí, no, creo que no es un programa indicado para mí. No es mi estilo. Podría ir, pero estaría como me invito a un amigo, digamos. Claro, sapo de otro pozo. Fuera de mi zona de confort. También dicen hermosísima la Gal, dice Inocencio, Gorocho, dice Kunko, ¿qué cantante te gustaría entrevistar? Mirá, le voy a decir a Gal que conteste. ¿A quién me gustaría entrevistar? ¿A quién te gustaría tener peso pluma? Sí, sí. Ahí está. Bueno, Nahuel invita a Gal, sí, Ice Beer. ¿Qué pasó? Kunko, allá la coca también es común. No, 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 no. Es común. Carla. No, me hagan, pero ¿por qué? ¿Por qué? Saludámela. Dice, qué hermosa mujer, Kunko, saludámela. Dice Aureo. Saludo grande, Dana, de parte de Aureo. ¿Ahí está bien? ¿O era para vos? No sé. Bueno, ahí está el saludo. Mandárselo a quien quiera. Le puedo hacer saludos por nombres. A ver, a ver cómo era. Qué hermosa mujer. ¿Cómo que saludo? Vean. Carla. Un beso enorme, te mando un saludo. Otro. Grabar, cortar. Karina. Hermosa. Beso grande para vos. De parte de Mía y de Aureo. Otro. Lorena. Beso grande, linda. ¿Cómo andás? Flor. Vos sos la flor más bella. Besito grande para vos. Si quieren más nombres, tiro, ¿no? No hay drama. Bueno, qué ojos, qué cabello, qué cara tan bella. Y Gal también muy linda. Ah, gracias. Gracias. Era para Nahuel, ¿qué? Ganó el comentario del stream, ¿no? Sí. Ganó el Víctor. Víctor. Víctor, bien, bien. Bueno, sigamos. Esta reacción va a durar una hora, ¿no? Más o menos. Y cero es la que no tiene azúcar, Icebeard. Ajá. No, de hecho yo creo que vamos a sacar el remix de Culeros, lo que hiciste tú. La vamos a presentar el próximo domingo en la academia. Y se va a hacer un hit. Güey, sería un putazo, güey. ¿Te imaginas que todos así? Culero. Es lo que hiciste. ¿Ya te correron de la academia como jueza? Sí, sí, contrátame. ¿Ya no vas a poder estar nunca más? No, contrátame. ¿Por qué? Pues porque dije una palabrota a nivel nacional. Entonces ahora resulta que, pues que no. Aquí ahora, si se volteaba la tortilla y ahora me sacaban de la academia, yo hacía mi propio reality show. Yo era la conductora, la cantante y la jueza. No, imagínate, claro que sí. Sinceramente, yo creo que las personas genuinas nos mostramos realmente como son sin pelos en la lengua, sin ser hipócritas, sin decir mentiras. Y entre más eso uno lo expone, más causa controversia hacia la gente. Entonces más es como de, ah, no, entonces no era la niña buena que todos pensábamos, ¿no, amigos? Todos tienen sus altas, sus bajas, sus alter egos. ¿Tú cuál es su alter ego? Yo no tengo alter egos, yo soy un dios. O sea, si pudieras construir un personaje en este momento, yo te digo. Me caga la gente que se construye personajes a sí misma. No me diga. Que no tienen los huevos para mostrar. Su cara. Su cara, ¿verdad? Sí, me cagan. Sí, luego que de verdad hacen una voz como muy chillona. Y cagante. Cagante. Las voces cagantes, esas son las que me cagan más. Está bien, lo entendemos, no te preocupes. Escorpión, si nos estás viendo, esto no es para ti. No, no, definitivamente no, ni para tus secuaces. Los tres mosqueteros. Es una reina esa. Sigue comiendo. Pruébala. Bueno, ya nos dieron aquí como las 3 de la mañana. Ya nos vamos a ir a churrar unos pinches mezcales. No sin antes despedirnos con el pinche grito de guerra. ¿Te lo sabes? El peluche en el estuche. Peluche en el estuche. No me gusta esto nada más. No me voy a ir hasta que lo pruebes. Pero no me gusta eso, no es pollo de verdad. Peluche en el estuche. No tienes novio ahorita. No. ¿Qué necesito? Digo, ¿qué necesitas para conquistar tu corazón? No tengo novio porque creo que más bien me he enamorado de mucho baboso, para decirles. La verdad es que me he enamorado de mucho pendejo. No. No decir, fea. No. La verdad es que esto no lo puedes saber. No, 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 no. No lo voy a sacar. Con este, voy a ir a editar yo, eh. Excelente, el escorpión dorado es muy bueno. ¿Qué tal te cae? Pará, decime sinceramente, ¿no? ¿Qué tal te cae el escorpión? Me cayó muy bien, me hizo acordar a uno que es yankee, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Que también hace lo mismo con famosos de Estados Unidos y le hizo, no me acuerdo si es de Estados Unidos. El rubio, gordito. Sí, el rubio. Medio gordito. Sí, o de Inglaterra, lo hizo con los chicos de One Direction y yo era directioner, fan de One Direction. Me hizo acordar a él, pero es bastante gracioso, le pone mucha onda. Está bueno. Se puso en un momento muy de moda eso de hacer, de invitar famosos y de hacer videos en los autos, manejando. Y bueno, Dana Paola me gustó, me cayó bien. Me siento medio que reflejada con Dana Paola en el sentido de que es muy frontal y yo también soy muy frontal, como que yo la tiro. Así, sin miedo, la tiro. Cuando agarro confianza es como que... Dice Kikiriki, muy buena reacción, Gal, Jefe Cunco y Nahuel de Coach. Dice que ellos le copiaron al escorpión. No, pará. Igual creo que es un formato muy usado, ¿no? Se hizo bastante conocido en un tiempo, así que... Y por ahí Corona dice Team Pepsi. No. Ciruja, Corona. Vos sabés que a mí no me gusta la coca, no me gusta nada que sea común, pero la Pepsi común sí me gusta. O sea, no la elijo, no la tomo, pero si tengo que elegir alguna gaseosa que sea así no cero, elijo la Pepsi común. Ah, nosotros compramos para la tarde esa Pepsi con Alfredo. Pero justo yo compré en un amigo, le dije, dame la gaseosa más frega que tenga. Y me dice que querés coca, pero son retornables. O una Pepsi. Y le digo, no sé cuándo te voy a volver a ver, así que dame la Pepsi. Bien helada, sí, me dice, está bien helada. Me la da todo, le pago. Y nos quedamos conversando, porque no hace muchísimo que no lo veía. Y estuve como media hora conversando y hasta eso ya se... Se calentó la Pepsi. Claro, llegamos acá y estaba caliente. Y Alfredo estaba quejándose, diciendo, es como va a traer una Pepsi caliente. Pero yo les prometo, les juro, que cuando la compré estaba helada. Pero pasaron cosas. Pepsi Black, banco, ponen en el chat. Yo también, banco la Pepsi Black. La Pepsi Black, sí. Hasta la pongo en el mismo nivel que la Coca Cero. Sí. Se ríe, Nahuel. No, Pepsi Black es bueno, pero no sé si está en el nivel de Coca. Se ríe, Nahuel. Y Gal dice, no sé si sepas, pero Nahuel es el último romántico de Tucumán. Sí. Es cierto. ¿Por qué? No sé por qué lo dice el chat, pero bueno. No, es que Nahuel es muy romántico. Él es posta, es muy romántico. O sea, Nahuel, ¿vos dedicarías las canciones que escuchamos hoy a alguien? Yo dedico canciones, pero mucho trap. Ah, trap. Pero, por ejemplo, Nahuel, cuando fue el día, el 14 de febrero, nos trajo rosas a todos. Los de la radio, digamos. Sí, después mi mamá me quería cortar los huevos porque le arrasé el jardín. Pero así tiene esos detalles románticos, ¿entendés? Que el resto no lo tenemos. ¿Les dedicaron alguna vez a alguna canción o algo? Sí. ¿Qué canción? No. Las de Abel Pinto, que esas sí me gustan a mí. La llave y esas que yo las amo encima, esas canciones. Yo las dedicaría porque me gustan. O sea, hace poquito hicieron la temática en Estamos Bien y yo puse todas esas de Abel Pintos porque me gustan mucho. ¿Vos te han dedicado y dedicaste? Yo nunca dediqué. Me dedicaron una canción de Morat. ¿Cuál? La correcta. Ah, pero... Sí. ¿Es lo mismo, digamos? Tu vida encasillada, el... ¿Cómo se llama? El ser organizada, el... No, no, no. ¿Por dónde va? Tenés que escuchar la canción, la correcta. Ajá. No sé si Nahuela quiere... Nahuela escuchó de Morat, ¿no? No, Morat, medio difícil. Solo tiene una canción con Duki y es la única que escucha de Morat. París, tremenda. Uy, sí. De Bon. Sí, sí. Morat no es la de...